Están con palos y con cosas tirándonos en los vidrios, están tirando cosas y la gente está corriendo afuera horrible con llantas, estos son feos. Es el llanto desesperado de una mujer que elabora en esta gasolinera de Durán, ubicada en la avenida principal Nicolás Lapenti. Por fuera el panorama era este. Más adelante, otras dos estaciones de servicio de combustible también fueron saqueadas. Hicieron el atraco, se llevaron todos los aceites, hasta se llevaron las platas, dañaron esas puertas, mire que del puente que venían, estaban ahí atracando la primera gasolinera, la bajada. Las secuelas que dejaron estos actos vandálicos son evidentes. Los vidrios rotos, congeladores vacíos y cajeros destrozados revelan la fuerza con la que atacaron. Se han llevado el teclado, han tratado de forzarlo, pero no han podido abrirlo. Por lo que se ve lo han dado es con fierro, porque la parte de atrás de la bóveda la han forzado como que le han querido meter una palanca para abrir la puerta. En este momento están saqueando el silla del recreo de la primera etapa. Durán vivió momentos de terror, los delincuentes burlaron las puertas enrollables y en otros casos le lanzaron piedras intentando entrar para atracar. Pero el pueblo se cansó y a punta de palos y piedras se defendieron, hasta que en este punto los vandálicos se fueron. Por ratos se escucharon balas. El alcalde de ese cantón manifestó mediante rueda de prensa que tienen plenamente identificados a los que originaron estos actos. Aprovechándose del comunicado que mandaron las dirigencias indígenas que venían a Guayaquil a protestar. Lamentando, inclusive en video se ve un joven que fue agredido por la población en el recreo que estaba cometiendo actos de vandalismo. Fue linchado prácticamente. Tengo entendido que este joven ha fallecido, ha fallecido. Esto se lamenta. Está claro quienes actuaron aquí. El gobierno nacional con quien yo estuve trabajando articuladamente tiene imágenes, tiene nombres, tiene todos los antecedentes de quienes estuvieron al frente convocando, convocando a estos actos de vandalismo y saqueo. En total hay 16 detenidos, 4 mayores de edad y 12 adolescentes. Todos son ecuatorianos. Y logramos detectar a las personas las cuales habían ingresado a estos almacenes de electrodomésticos, pudiendo obtener ya los televisores, televisores plasmas. Asimismo la ciudadanía nos ayudó con videos caseros. Los desmanes y disturbios marcaron un antes y un después. En este canto, informó Adriana Méndez.